Dios con Nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos La cordial bienvenida a nuestro encuentro en esta noche mis amigos, gracias por ser parte de Dios con Nosotros, edición de esta noche tan especial en la que tenemos el privilegio de llegar hasta su hogar a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Y como siempre tenemos invitados especiales, temas especiales que estar abordando en el día de hoy, sobre todas las cosas con la ayuda de nuestro gran Dios. Y con la ayuda de nuestro gran Dios y con este coro precioso que hemos estado disfrutando ya al inicio de nuestro programa, solamente en Cristo, solamente en Él la salvación podrás tener. No podemos hacer nada fuera de Cristo, solamente con Él somos lo que somos y hacemos lo que podemos hacer. Es por la ayuda, por la misericordia y por el acompañamiento tan especial que Él nos da. Y eso lo tenemos a través de ese nombre tan especial, Emanuel, y que lleva este nombre el programa mismo que estamos compartiendo con todos ustedes. Dios con Nosotros y como programa hemos recibido un premio muy especial, una distinción que no estaba en los planes y que lo pudimos compartir con todos nuestros amigos en la noche del jueves último con Colonias Unidas, donde el programa fue premiado por ser un programa destacado en el año 2013. Ahí estamos viendo a don Agustín Conrad haciendo uso de palabra en aquella oportunidad y también la oportunidad que hemos tenido de participar y de recibir el premio que vamos a estar presentando en algunos minutitos más. Como siempre, Colonias Unidas ahí acompañándonos y también a través del acto Los Colonos. Aquí tenemos la distinción que corresponde al programa, al equipo de trabajo, que en esta oportunidad me ocupo de estar llevando el tema de la presentación y también de recibir el premio. Si los amigos del canal, vamos a permitir, creo que no estuvieron, ahí estuvieron tomando, haciendo unas tomas, pero lastimosamente no tenemos justo en el momento de la premiación, de la entrega, el premio que nos otorgan, en este caso, las Colonias Unidas a través de la programación de Dios con Nosotros. Dice destacados, en este caso, Darío Ramírez, el programa Dios con Nosotros. Y el agradecimiento tan especial a don Agustín Conrad, a todo el equipo de trabajo de Colonias Unidas y lo recibimos en nombre del que conformamos, el gran equipo de Dios con Nosotros. Hoy estoy recibiendo esto, pero en realidad este premio, esta distinción se merece todo el equipo de trabajo que hace aquí a Dios con Nosotros, los demás compañeros de trabajo, Alfredo Neufeld, también Santiago Maldonado, Jorge Arevalo, que nos acompañó también siempre, el equipo de camarógrafos, el productor, el señor Eric Douglas, hasta nuestra, la persona que hace maravillas con nosotros, la que nos maquilla. En este momento no estoy recordando bien el nombre, pero a ella también un agradecimiento especial, doña Graciela, y bueno, un sinfín de personas, ¿cómo? Lida, muy bien, ahí está, Lida, que está haciendo un trabajo excepcional para que podamos salir y tener todo listo en cuanto a imagen se refiere. Y bueno, todo el equipo de producción, Fonseca y compañía, a todos este homenaje y este agradecimiento especial, porque solo no podemos hacer nada. Y algo que me llamó la atención, y con esto concluyo este capítulo que estamos hoy compartiendo, la presentación del premio, son las palabras de don Agustín Conrad, y ese momento me hubiera encantado, lastimosamente allí, nuestro equipo de producción no estuvo, el equipo que, las palabras de don Agustín Conrad diciendo, nada podemos hacer en la vida sin Dios, nada bueno podemos hacer en la vida sin Dios, y me encanta el nombre del programa. Me hubiera encantado grabar esas palabras y que podamos compartir con nuestra teleaudiencia, pero se las transmito de una forma tan especial también que ha ido don Agustín Conrad y todo el equipo de trabajo estuvo distinguiendo el programa. Mis amigos, con Dios todo es posible, sin Él nada somos y nada podemos hacer, y a Él sea toda la honra y toda la gloria por siempre. Vamos ahora a traer nuestro capítulo en la noche de hoy, ¿les parece? Gracias por este tiempo que nos permite llegar hasta su hogar y conocer lo que está pasando en nuestro país, lo hermoso que está aconteciendo en diferentes puntos del país. Paraguay no es solamente Asunción, sino que también conforma una gran familia de municipios, municipalidades, departamentos, y hoy vamos a estar enfocándonos en forma especial sobre uno de ellos, en este caso Saltos del Guairá, y para ello se encuentra con nosotros el Intendente de la Ciudad de Saltos del Guairá, el doctor Eduardo Paniagua. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas noches. Buenas noches, pastor. Mi saludo especial a usted, a la teleaudiencia de Red Guaraní, y muy especialmente a esta programación Dios con Nosotros. Venimos aquí, gracias a la bendición de Dios, a compartir un poco con el pueblo en general, con nuestros conciudadanos, para presentar lo que estamos realizando en Saltos del Guairá con la ayuda de Dios, los progresos que estamos llevando adelante, y las bendiciones. Pues sin Dios no hubiéramos obtenido o conseguido los recursos suficientes para ir acompañando el crecimiento privado en nuestra comunidad. Saltos del Guairá es una ciudad bendecida. Habida cuenta que hemos logrado que se dicte una ley favorable a nuestra comunidad, la ley de resarcimiento y asalto del Guairá, por la pérdida de las siete caídas, en un porcentaje de aproximadamente 3% sobre las royalties y compensaciones de Itaipú, que asciende aproximadamente a 10 millones de dólares por año, y por un lapso de tiempo de tres años. ¿Cuánto se cumple eso? Y el próximo año se está cumpliendo los tres años, pero sí, estamos trabajando para que continúe, para que sea en forma permanente. Porque no solamente por tres años ustedes iban a tener una de las maravillas del mundo, como son las siete caídas en aquel tiempo. Bueno, vamos a seguir hablando más sobre eso, doctor, pero permítanos presentar también, ahí estamos observando las imágenes que tenemos, vamos a ver también más imágenes de apoyo de la ciudad de Saltos del Guairá. El pastor Carlos Melgarejo, el expresidente de la APEP de Saltos del Guairá. ¿Qué tal? ¿Cómo está, pastor? Buenas noches. Pastor Darío, es un gusto compartir contigo en esta noche, y que verdaderamente la presencia de nuestro Dios bendiga aún más y más, y muy ricamente, a todos aquellos que nos están viendo y nos están escuchando. Y es un placer poder, junto con nuestro intendente, representar a la ciudad de Saltos del Guairá, ciudad de la amistad, donde usted podrá encontrar el mejor amigo, que es Jesucristo y su gente. Y damos gracias al Señor porque ciertamente Dios nos está visitando, nos está bendiciendo, y estamos experimentando que verdaderamente hay cielos abiertos, doctor Ramírez, en la ciudad de Saltos del Guairá. Qué bueno, qué bueno. Y lo declaramos también, y creemos firmemente, de que hay cielos abiertos, porque lo que estamos viendo, por lo menos en números, aquí con el intendente, doctor Paniagua, es una cuestión que me llama la atención y que estaremos compartiendo con nuestra teleaudiencia. Señores, muchísimas gracias también, la compañía de Lácteos Los Colonos, como siempre, acompañándonos. Y ustedes saben que Lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer, comparten con nosotros. Una fresca tentación de primavera, por pureza, por calidad, por su delicia natural, Lácteos Los Colonos, en la persona de él. Muchísimas gracias. Está con nosotros el intendente, bien dijimos, y nos mostraba números que nos asombraba, pastor, como bien dijo usted, también cielos abiertos. Escuchar Saltos del Guairá, escuchar también Pedro Juan Caballero, a veces a los asuncenos le representa, qué es lo que está pasando, ciudades fronterizas, ciudades de mucha corrupción, de mucho narcotráfico y todas esas cosas, pero la realidad es otra totalmente. Es así, podemos ver a través de las imágenes, cómo está creciendo Salto del Guairá estos tres, cuatro últimos años. Aquí podemos... Estas eran las siete caídas. Estas fueron las extintas siete caídas. Entonces, prácticamente murió nuestras siete caídas para que nazca la Itaipú y Nacional, una de las represas hidroeléctricas más grandes del mundo. Y hoy seguimos nosotros reclamando una indemnización justa por la desaparición de esta maravilla del mundo. Lo poco que venimos recibiendo a través de los recursos royalties es lo que nosotros reclamamos siempre. Queremos más ingresos para Salto del Guairá para ir acompañando la inversión privada. Como ven, el movimiento de nuestra comunidad, los turistas que vienen a realizar sus compras y debemos de ir acompañando con infraestructura. Por lo menos de nuestra parte nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance en dotarle tranquilidad, seguridad, amabilidad. El aprecio que le demostramos a los turistas, pues son los turistas los que vienen a realizar sus compras en Salto del Guairá y a través de eso conseguimos estas inversiones en nuestra comunidad. Mucha gente, muchos turistas han cambiado Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero por Salto del Guairá porque en Salto del Guairá es mucho más tranquila la estadía, las compras, la amabilidad de nuestra gente. Y como bien dijo el pastor, justamente con relación a la ciudad, ciudad de la amistad. ¿Esa es una declaración, pastor, o así se llama o tiene como eslogan la ciudad? No, así la denominamos y es conocida nuestra ciudad y acá tenemos el aval de nuestro intendente. Asimismo es una ciudad amable que cobija, que abriga gente de todas partes en este momento. Salto del Guairá, una ciudad que aglomera a todo tipo de gente y que con mil amor y con mil gusto también los brazos de nuestras autoridades. Esa imagen que veíamos allí es bastante ilustrativa. La ciudad de la amistad, policía abrazándose ahí con gente común y corriente, por decir así. Y así mismo usted, el doctor Darío, podrá visitarnos y se va a encontrar con un pueblo amable, pacífico, muy gozoso, muy creyente en su fe, todavía más direccionada hacia Dios. Y toda gente que nos visite, más todavía en estos tiempos del 24 en adelante, no se va a arrepentir porque va a encontrarse con una ciudad bendecida y con una hermosa gente que verdaderamente está para abrazar y para cobijar y para compartir de su amor. Qué bueno, excelente realmente. Intendente, ¿hace cuántos años usted está al frente, diríamos, del municipio? Sí, hace aproximadamente dos años y medio, a partir del 20 de diciembre del año 2010 y los logros que estamos consiguiendo, aquellos sueños que hoy se tornan realidades, hemos iniciado un proyecto muy grande con la multisectorial, que es la unión de todas las asociaciones y a través de nuestro exdiputado Herminio Dávalos hemos conseguido de que la ley de resarcimiento a Salto de Luera sea realidad. Y es por eso que venimos realizando diferentes tipos de trabajo, con diferentes sectores también. Vamos a hablar de esto, Intendente, y también aquí con el Pastor, porque hablan de amistad. Y vamos a ver de qué manera eso es una realidad entre Intendencia e Iglesia en Saltos de Luera. Vamos a ir a una breve pausa. Cuando regresemos, estaremos hablando más sobre este punto. ¡Gracias! 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 Y aprovecho para darle una vez más la gratitud donde él va a estar compartiendo también de qué manera él y toda su administración se acerca también a la iglesia para bendecirnos de la misma manera que nosotros bendecimos sus vidas y su administración y al pueblo en general. ¿Cómo fue el acercamiento intendente con la iglesia a través aquí del pastor y de otros pastores que están también formando parte de la gran filial número 20, Saltos del Guairá, para que haya ese acercamiento y ese acompañamiento espiritual, moral y seguramente también en otro orden? Mira doctor, en primer lugar somos hijos de Dios. El acercamiento está a partir de la concepción de la persona humana. Yo soy cristiano, creo en Dios y Dios me ha puesto en este cargo. Pues los cargos, las autoridades son nominadas por el ser superior, por el todopoderoso. Y desde luego de que así como había manifestado Saltos del Guairá, una ciudad bendecida, mediante la oración de los pastores, de los hermanos, hemos conseguido muchos logros en Saltos del Guairá. ¿Y por qué no retribuir económicamente a nuestras iglesias? Nosotros somos los templos de Dios, pero es importante embellecer nuestras iglesias, nuestros templos. Por eso es que siempre venimos trabajando en forma mancomunada con todas las iglesias, con todas las iglesias cristianas, quienes creemos realmente en Cristo. Y desde el año 2011 venimos realizando aportes y transferencias económicas a diferentes iglesias. Tanto la iglesia católica, la iglesia bautista, la iglesia asamblea de Dios misionera, iglesia unida en Cristo, iglesia juntando las ovejas, congregación cristiana del Paraguay, santa iglesia de Dios, Dios es amor, iglesia de Dios de Manuel, iglesia Jesús es la puerta, iglesia San Cayetano, iglesia de Dios, iglesia cristiana, centro familiar cristiano, en fin, a diferentes iglesias venimos transfiriendo sumas de dinero para que sea invertido en gasto de capital, en inversión, específicamente en construcciones. Pues nuestra iglesias necesitan arreglar su templo, construir lugares para esparcimiento, construir escuelas. En un total de aproximadamente 750 millones de guaraníes, la municipalidad hasta la fecha está realizando estas transferencias. La salvación no se compra. Aclaremos eso, ¿verdad? Sí, pero depende de nuestra actuación encima de la tierra y queremos estar bien con todos y desde luego son los pastores, son todos mis amigos, el padre, los padres, completo quienes integran la comunidad cristiana de Salto de Luera y con mucho gusto, con mucho amor y con ese gozo en el corazón venimos realizando este tipo de eventos. Tuvimos un festival gospel esa noche en la entrega de los cheques, estando toda la comunidad cristiana de Salto de Luera en la Plaza de la Madre. Mira, un gozo sentir el corazón alegre, contento, realizando un trabajo que es obra de Dios. Exactamente, que nuestra fe, nuestras obras den fe de lo que nosotros estamos creyendo. Eso es lo que nos decía justamente aquí el Intendente. Señores, vamos a una breve pausa, ya regresamos con más Dios con nosotros. Oígame, el enfermo, el cansado y el débil, que los cuerpos postrados ahora serán levantados. Oígame, aquel que no tiene fuerzas para seguir, tu vida no ha sido tan fácil y el sol no parece salir. Escúchame bien, tu problema tan solo será el pretexto divino que Dios usará para mostrarte su gloria. Aclámale a Él, que yo sé que Él te va a responder. Habla que Él oirá y lo que tú pidas, tú yo serás. Ponle nombre a tu milagro, que Dios ha programado este momento para ser lo extraordinario aquí. Ponle nombre a tu milagro, acércate, donde están los que os digan tu vida. Que en presencia de Dios el dolor se disipa en sus manos. Hay sanidad en Jesús, pues Él ya venció toda enfermedad. Herido por mis rebeliones, molido por nuestra maldad, nos dio libertad. De pobreza dio prosperidad, de mentiras nos dio la verdad. De desiertos nos dio lugar para conquistar. Hace verte hablar el lenguaje del reino de Dios. Y nombra a tu bendición, y lo que tú pidas, tú yo serás. Ponle nombre a tu milagro, que Dios ha programado este momento. Ponle nombre a tu milagro, que Dios ha programado este momento. Gracias Ruth, gracias Ruth por compartir esta canción Ponle nombre a tu milagro, es así el título, ¿verdad? Sí, así mismo ¿Compusiste la canción? ¿La escribiste tú misma? No, es una canción de Ruth Mixter Una canción que ha transformado muchas vidas, muchos corazones Para Dios no hay nada imposible Él puede hacer algo enorme en cada uno De las personas que buscan de él, ¿verdad? Contanos un poquitito de tu vida ¿Soltera me imagino? ¿Cuántos años? Sí, soltera, 19 años Ok, hace más de 11 años que estás en la música Exactamente ¿Estudiando dónde? Estudiando en un instituto Ajá Sí, quiero mandar salud de paso a todos mis compañeros del instituto Ajá A mis profesores, un enorme abrazo para cada uno de ellos Ok, ¿y a la par o solamente concentrada en la música? En la música y aparte trabajando en una empresa de seguros Ajá Soy asesora y estoy estudiando música, dedicándome a eso Preparándome para lo que Dios tiene preparado para mí ¿Algún proyecto especial, algún sueño en la parte musical? El sueño de cada músico, ¿verdad? Es grabar un CD, es mi sueño, es mi anhelo Y a través de ello llegar a muchas personas Impartiendo un mensaje positivo a cada joven, a cada adolescente, ¿verdad? Excelente Gracias Ruth por compartir con nosotros Seguirás todavía aquí en Dios con nosotros en otro bloque más Seguimos acompañándoles con buenas noticias, con cosas tan resaltantes Las que estamos viendo que acontecen en Saltos del Guairac El trabajo mancomunado entre la Intendencia y las Iglesias también El apoyo, no solamente moral y espiritual que están brindando los pastores A la campaña del Intendente, a todo el municipio en ese aspecto Y también el apoyo que está recibiendo la Iglesia ¿Cómo es que recibe la Iglesia? Porque habían hablado de la noche del Festival Gospel En aquella oportunidad donde se hizo entrega ¿Cuál es el mecanismo que han tenido, Pastor, para que pudieran estas Iglesias presentarse y recibir este apoyo? En primer lugar, gratitud a Dios Y continuando un poco con lo que hemos quedado en el bloque anterior Nuestro Intendente tiene a su lado personas comprometidas con el Reino de Dios Seguramente él estará citando, ¿verdad? Y no sin todos los amigos concejales son parte de nosotros Pero él tiene también personas muy allegadas que le está acompañando a él con sus oraciones Y también con sus proyectos de trabajo Entonces, en esos lugares clave tenemos, por la gracia de Dios Y por la oportunidad que él nos está concediendo de poder poner personas que verdaderamente aman a Dios Y con respecto al acercamiento Como ya el doctor había dicho Cada quien es amigo de él De una u otra forma, él no tiene cerrado la puerta de su oficina Para que tal ministerio, tal pastor Tenga una entrevista, tenga una palabra, tenga una oración Entonces, son puntos muy positivos Que en este tiempo hemos visto como Dios ha abierto las puertas Para poder conocernos, entendernos y acompañar, ¿verdad? A nuestras autoridades De lo que Dios tiene también planificado para cada uno de nosotros Más allá de los proyectos como intendente Más allá como proyecto de cada pastor, de cada ministerio Nosotros tenemos muy en cuenta lo que, a donde Dios también nos está llevando Cómo Dios nos está guiando Y qué mejor, como dice nuestro programa Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, damos gracias a Dios que él nos está direccionando Y como es el gobierno de nuestro intendente, participativo La iglesia está comprometida 100% con Dios Con nuestra ciudad y con nuestra autoridad De acompañar a fin de que la bendición que Dios tiene Para Salto del Guairá sea en este tiempo en toda su totalidad Y puede recibir toda la comunidad en ese aspecto Qué lindo Hablamos de tres proyectos grandes Tengo entendido, doctor Paniagua El primero de ellos es la celebración de los 40 años Sí Del municipio El segundo también una playa mejor que la de Encarnación O parecida Así mismo Creemos lo mejor para Salto del Guairá Páblenos por favor de esos proyectos Porque tenemos algunas imágenes en apoyo Mientras que usted nos explica Primeramente, para que después concluyamos con la celebración Hay dos proyectos grandes bajo su administración Son tres proyectos grandes Este es uno de los atractores turísticos Que queremos construir en Salto del Guairá Una playa costanera Que ya tenemos proyectado Inclusive tenemos presupuestado Para iniciar este año La construcción de este atractivo turístico Para que la ciudad de Salto del Guairá No dependa solamente De lo que es el turismo de compra Sino que también tengamos Un atractor turístico natural Ajá En ese sentido A través de los recursos que venimos percibiendo De la ley de resarcimiento Es este uno de los principales proyectos Este es un puente que va a pasar por todo lado Este es un puente colgante Más o menos Imitando un poco lo que fueron Aquellos puentes colgantes De la extinta Una de las maravillas del mundo Las siete caídas Esta parte están las churrasqueras Donde la familia Los amigos van a estar compartiendo Confraternizándose Un fin de semana Un día feriado O cuando quieran Tenemos la costanera Lugares donde van a estar Realizando ejercicios Caminatas También gimnasio al aire libre Para que nuestros niños Jóvenes Adultos Y gente de la tercera edad Estén compartiendo En esta parte Aquí lo vemos Una parte de los camineros Rodeado del bioma natural De ese lugar Del ecosistema Respirando el aire Respirando el aire que viene Del lago Paraná Acá justamente Destinado a la construcción De un museo Un pequeño museo Para recordar Lo que fueron Las siete caídas Lo que fueron Las cataratas De salto del güeyra Sentir esa sensación De estar compartiendo Con la naturaleza En aquellos tiempos Ese ruido Ese ruido majestuoso De lo que fueron Las siete caídas Justamente Acá ingresamos Dentro del futuro Museo Para ver Todas las imágenes Las piedras Las fotografías Esa sensación De lo que Hemos perdido Ahí Vemos allá En el fondo La fotografía De lo que fueron Los puentes colgantes Teníamos siete puentes Colgantes En aquella época Ahí podemos ver Las piedras Que van a ser extraídas Desde el fondo Del río Paraná Pero esos puentes Colgantes de aquella época ¿Eran transitables? Sí Totalmente Totalmente En una ocasión Un poco antes De que desaparezca La siete caídas Inclusive Uno de los puentes Se había soltado Falleciendo Treinta y seis personas Aproximadamente Esta parte Es lo que Compete a nuestra cultura Nuestras tradiciones Lo que es El arpa paraguaya En fin Un restaurante Un sinfín De Atractivos Atractores turísticos Se va a estar construyendo En esta parte Qué interesante Es espectacular Realmente Lo que estamos observando En imágenes Y ojalá Con la ayuda de todos Esto pueda ser una realidad Vamos a seguir hablando Sobre el otro proyecto También Que está aquí con nosotros El Intendente de Salto del Guairá Cuando volvamos De la pausa ¿Qué ocurre ha salido? Que puedes la vista dar Que enseñas a perdonar He oído eso y más Que ayudes al caído Y palabra de enfermedad Que en ti se encuentra la paz Esos rumores Esos rumores he escuchado ya Y hoy aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al mostrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida Cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llega Si lo abres a Él Yo sé que dice que todo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Te brindas esperanzas Y las lágrimas cambias Por una sonrisa y más Lees o en algún lugar Que calmas la tormenta Y que divides el mar Creí que me contaron de más Pero hoy veo que es realidad Y hoy aquí me ves Después de tanto buscarte encontré Y al mostrarme a tus pies Confirme lo que de ti escuché Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida Cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llega Si lo abres a Él Yo sé que dice que todo ha cambiado Y que hace milagros más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Ese tal Dios que transforma las vidas Y que da la salida Cuando oras con fe Ese tal Dios que rompe las cadenas Y el corazón llega Señor Señor Cuando oras con fe Y el corazón llega Entonces ya dicen Que todo ha cambiado Y que hace milagros Más grandes que ayer Es al que quiero con todo adorarle Y más que honrarle Es un placer conocer Excelente Excelente, Ruth Gracias por habernos acompañado Con estas tres canciones Si el tiempo nos daba Nos encantaría escuchar otro tema más Pero aquí ya tenemos bien planificado Todo, pero de todos modos Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes por la invitación Es un gusto para mí estar en este lugar Compartiendo las canciones De parte de Dios Es un placer conocer al Señor Yo le quiero animar a los jóvenes Adolescentes que están mirando el programa Que busquen de Dios Que lean de la Biblia, que oren Porque de verdad, que es un placer y un gusto Conocer al Señor cada día Que bueno, te gustaría conocer Saltos de Guayra, Ruth Si, me encantaría Bueno, aquí yo quiero la invitación a Ruth Para el día miércoles 24 En la Noche Gospel Para que pueda Representar a Red Guaraní A Asunción A Red Guaraní Y a esta programación tan hermosa Dios con nosotros Ok Perfecto, entonces ya está oficialmente invitada Ruth Y esperemos que puedas estar también aquí Gracias En esa oportunidad Teníamos a Ruth Arevalo en la parte musical El agradecimiento de siempre por haber compartido con nosotros En esta sección del programa Habíamos hablado, me encantó, esas imágenes que estuvimos viendo De la playa costanera El espacio verde El espacio Porque mayormente o históricamente Nuestras ciudades siempre han dado la espalda Al río, dado la espalda al lago Excepto San Bernardino Que de alguna u otra manera Tenía un atractivo especial Pero ahora Salto del Guairá También se pone A tono Para con este proyecto grande ¿El costo de inversión, intendente? Y aproximadamente 10 millones de dólares El costo de esta inversión De la playa costanera ¿Cuántos kilómetros de extensión tendría? Y dos kilómetros aproximadamente Dos kilómetros Pero toda una infraestructura fenomenal Es así Prácticamente en la zona céntrica De Salto del Guairá Al borde del río Paraná Ahora bien Y también está el otro gran proyecto Que es el Museo de las Aguas Sí El Museo de las Aguas Ha sido Elaborado el proyecto Por la Itaipú Binacional Ahí justamente Podemos ver la maqueta Aproximadamente 5 años Llegó toda la preparación De este proyecto Son Es la continuación De la playa costanera Hacia el lado derecho De Salto del Guairá Bajando hacia el río Piratín Entonces Este es un Un emprendimiento Prácticamente el triple De lo que Nosotros venimos proyectando Como municipio Ajá Abarca Una extensión De aproximadamente 4 a 5 kilómetros Y está elaborado por varios proyectistas Estaba el ingeniero italiano Héctor Espiras Están varios arquitectos argentinos Inclusive arquitectos paraguayos Nuestros acá de la Facultad de Arquitectura De Asunción Es prácticamente la réplica En algunas partes De lo que fueron también Las siete caídas Como así también La construcción de dos De dos grandes infraestructuras Parecidas con Con dos barcos Incluye también Una parte costanera Ajá Y también chorros de agua Ahí podemos ver Una esplanada Que se va a construir En el medio del río Con una pasarela Y enfrente están Los chorros de agua Con los colores De la bandera Del Paraguay Y lugar de esparcimiento Lugar donde Vamos a conocer Así también La cultura paraguaya Lo que fueron Las siete caídas Tomas fotográficas Restaurante En fin Un complejo Espectacular Lo que queremos Implantar en Salto de Luera Para que no Para que no continuemos Ahí podemos ver Ya un poco más avanzado El proyecto Para que no estemos dependiendo De la oscilación cambiaria Esa diferencia Entre el dólar Y el real Generalmente Ahuyenta un poco Los turistas Pues vienen a realizar Sus compras En este caso Ya van a venir A compartir A disfrutar A quedarse En nuestros hoteles A gastar En gastronomía En fin Van a ser sostenes Para nuestra querida Ciudad de Salto Del Guairá Que lindo Y fundamentalmente Siempre es una crítica Que solemos hacernos Es que llegamos A una ciudad fronteriza Y enfrente Siempre es Otro mundo Y creo que con esto Se está revirtiendo Así como lo hizo También Encarnación Felicidad A todos los amigos De ahí Y ahora Salto del Guairá También que lo está haciendo Y nosotros queremos Que Salto del Guairá Sea la envidia de Brasil Muy bien Así mismo Vamos a seguir hablando Sobre este tema A la vuelta A la pausa Señores Seguimos en Dios con nosotros Aquí a través de Red Guaraní Y Canal de la Familia Conociendo el trabajo Que está desarrollando El Intendente Y todo su equipo De trabajo Todos los concejales Nos olvidamos Intendente Y también aquí El Pastor De dos personas claves Que estuvieron mencionando Que hacen O hicieron posible También tanto esta entrevista Como la visita De nuestro equipo De trabajo De Noticiero Cristiano Saltos del Guairá Es la concejala Ramona Ramona Verón Castellano Y el querido amigo Raimundo Farilla Quienes Están prácticamente Como enlace Con las diferentes Iglesias evangélicas Iglesias cristianas Excelente Y bueno Un agradecimiento especial También a ellos Públicamente Y toda la Junta Municipal Que es el equipo Ejecutor Controlador De las actividades Del Intendente El acompañamiento También de cerca De las iglesias Que conforman La cristiana evangélica La católica Que está acompañando Muy de cerca Y en marco de esto Justo Se da La celebración De los 40 años Es así El próximo 30 de julio Salto de Luguerá Festeja Su 40 años De independencia Distrital La capital Departamental Más joven Del país Y la ciudad Que ha crecido En el año 2012 Que tuvo El mayor repunte Económico En Paraguay También Salto de Luguerá Tiene una vida Independiente Desde el año 1973 En ese sentido Estamos realizando Una programación Por una semana Culmina el día 24 Del campeonato Interbarrial Organizado justamente Por la municipalidad De Salto de Luguerá Nuestro Polideportivo ¿Cuántos barrios Participan? Y aproximadamente 20 barrios 20 barrios El premio Es En una suma De Una suma específica De 50 millones Más o menos Pero para que ellos Inviertan Dentro De lo que es Su barrio Venimos realizando Este por segundo año ¿Sería premio Con propósito? Premio En efectivo Pero Destinado para Construcción En inversión Para embellecer El barrio Prácticamente Arranca El festival El día Miércoles 24 Con la noche Gospel Por eso Quiero aprovechar Esta ocasión Para invitarle A Ruth Arevalos Para que nos deleite Un poco Con su música Espectacular Y participando Todas las iglesias Cristianas De la ciudad La Tercera noche Jueves 25 La participación De todos los colegios Y universidades Nosotros tenemos La universidad nacional Del Canindeyu Tenemos Una universidad Con cinco carreras Profesionales En fin Todos los colegios Y las universidades Van a estar participando El viernes 26 Es la noche Departamental Las municipalidades De todo el departamento De Canindeyu Van a estar presentando Sus elencos Artísticos Todos los amigos Intendentes municipales Con sus elencos Artísticos El sábado 27 Tenemos Un grupo De De personas Quienes trabajan Codo a codo Con nosotros Que son los brasiluayos Que vienen Vinieron hace mucho tiempo A forjar progreso Al lado De De los pioneros De Salto del Guerrero Entonces Es una noche Exclusiva Para los brasiluayos Brasileros Paraguayos El domingo 28 Vamos a dedicar A los niños A los niños De las escuelas La participación Artística De todas las escuelas De nuestra comunidad El lunes 29 Tenemos Invitados especiales Específicamente A los colegios Intendentes Municipales De Capital Departamental Y Asunción Entonces Los municipios Capitales Departamentales Llevan su elenco Artístico Empezando Con Asunción Arnaldo Samandiego Va con todo Su grupo De danza Música Areguá Villarrica Caazapá En fin Varios intendentes Municipales Va a estar llevando Su elenco Artístico El martes 30 Que es el día Del aniversario Ah El 29 A las 12 de la noche La serenata Asalto del Guairá Serenata Asalto del Guairá Cantando Las autoridades La población En general Felicidades Y el himno A la amistad Esa noche Y al día siguiente A la mañanita Momento religioso Y los juegos pirotécnicos También el show De juegos pirotécnicos Esa misma noche Esa misma noche Al otro día temprano Iniciamos con Momento religioso Posteriormente El acto protocolar Y luego El desfile De toda la comunidad Iglesia Escuela Colegio Universidad Asociación de Mototaxi De 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 Asociación De Pescadores En fin Toda la comunidad Participa De este desfile Luego el almuerzo Y también Se inicia La actuación De la asociación De músicos De Salto del Guairá Nuestros músicos Locales Inician La fiesta Y después Están los números Especiales Están confirmada La presencia De Frecuencia Trío De Sin Frontera Farranderos Fusión Americanta Hasta hoy Lo que tenemos Son cinco grupos Que ya están Confirmados Y también Los amigos Suelen llevar Grupos musicales De primer nivel Que nos obsequian En ese día En fin La invitación Está hecha A toda la gente A toda la comunidad Paraguaya Toda la comunidad Internacional Para que participen De estos eventos Excelente Queremos estar Agradeciendo Por toda esta participación Y las imágenes Que estamos teniendo En la noche de hoy El trabajo Que están desarrollando Justamente Nuestros amigos Aquí de casa El doctor Eduardo Paniagua Duarte Intendente De Salto del Guairá Y también El pastor Carlos Melgarejo Tenemos que ir A un corte Eric Ya Ya tenemos Que ir rápidamente Porque el tiempo Se nos va Lastimosamente Bueno Entonces no se olviden Repasemos bien Rapidito Intendente Porque el tiempo Ya se nos va Arranca Los festejos Cuando El día martes 24 Va hasta el 30 El día martes También una semana De fiesta Toda una semana Toda una semana Iniciando prácticamente Nuestra conmemoración Con la noche gospel Con la noche gospel Entonces Están cordialmente Invitados Para que participe De nosotros Y después de 20 años Vuelva a reasalto Para que vea la diferencia Vamos a estar Haciendo el esfuerzo Para poder estar Después de 20 años Pastor gracias por su tiempo Gracias doctor Y usted se dará cuenta Que el número 40 Es muy significativo también Sí Y con eso Todos los ministerios Los pastores Declaramos Salto del Guairá Cada día más fértil Más bendecida Una tierra conquistada Donde los gigantes Ya caen Y el nombre De nuestro señor Jesucristo Es levantado en alto Y su palabra Así mismo Gracias señores Por haber participado Con nosotros Al acto de los colonos Ronald Durson También Durson Consultora Por la participación especial En la noche de hoy Y también A Colonias Unidas Por la distinción Que hemos recibido En nombre del programa A todos ellos Muchísimas gracias Será hasta una próxima entrega Si Dios así lo permite Buenas noches Dios les bendiga Dios con nosotros Fue presentado por Lácteos los colonos Lácteos los colonos Donde los cielos Lácteos los colonos San Antonio Lácteos los colonos